Corporación Inmanente Presencia Internacional en Medios Muy buenos días, amigas y amigos Ya estamos iniciando la emisión de este 11 de abril de 2013 de Voces y Sentimientos de Puebla Como siempre agradecemos que nos hagan favor de seguirnos a través de las señales de www.sabersinfin.com y de corporacioninmanente.com.mx Esta mañana no puede acompañarnos nuestra amiga Isabel Priede Lamentablemente tiene un familiar enfermo Desde aquí le enviamos un saludo y le deseamos que se restablezca pronto su familiar y que nos pueda acompañar en los siguientes programas El día de hoy vamos a seguir con esta línea que hemos tomado en los últimos días en los últimos programas de hablar de la cultura, del arte en esta hermosa ciudad de Puebla Ayer tuvimos aquí la compañía de quien está a cargo del Centro Cultural en el Museo de Arte Popular Corlano de Santa Rosa, Juan José González Y hoy nos acompaña la ingeniera Eunice Edith Gil Ruiz Ella es la encargada de despacho de talleres e Instituto Nacional de Bellas Artes e IMA del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Puebla Ingeniera, bienvenida, muy buenos días, gracias por su compañía Gracias por darnos la oportunidad de compartir aquí información por demás importante y valiosa con los amigos del auditorio El área de la que usted es responsable es un área importante porque aparte de muchas ventajas que tiene para a quienes les interesa acercarse a las bellas artes pues en general a todo el público también le genera muchos beneficios ¿Qué hacen en esta área de los talleres e INBA del Consejo para la Cultura y las Artes? Pues primero que nada, muchas gracias por la oportunidad porque a través de estos micrófonos y de tu apoyo pues bueno, vengo a invitar a todos los niños y jóvenes para que se integren en los talleres de Iniciación Artística y puedan hacer, pues tener la oportunidad de poder ingresar a las artes en las cuatro diferentes disciplinas y tenemos una oferta muy grande para los niños y para los jóvenes para que ellos estén ahí y tenemos música, teatro, danza, artes, plásticas y todo lo que se deriva de ellas tenemos danza clásica, danza regional, danza polinesia en música tenemos batería, violín, guitarra, eléctrica, canto dentro de las artes plásticas tenemos pintura al óleo, acuarela, pastel todas las técnicas con las cuales se puede trabajar en pintura y dibujo y bueno, las clases son por la tarde porque obvio los niños van en la mañana tenemos también clases por la mañana porque los niños algunos estudian en la tarde y realmente es bien importante porque los niños logran muchos avances dentro de su escuela teniendo como joven el arte por las tardes eso es algo importante, a veces los papás buscamos pues darles a los hijos alguna actividad extraescolar y que no sea solo estar concentrados en los dibujos animados en la televisión o el repaso de las clases ahí a través de las tareas en fin, buscamos algunas otras actividades hay actividades deportivas por supuesto, muy importantes pero importantísimo esto de acercarnos a la cultura y las artes y a veces no sabemos dónde, cómo, cuándo hay estas oportunidades entonces esta área que tiene el concepto social para la cultura y las artes de talleres se invada pues creo que ahí encuentra su principal importancia como ya nos estás platicando ingeniera hay una gran gama de posibilidades para que los niños se acerquen entre toda esta gama de las bellas artes entre todos estos talleres que ustedes están impartiendo seguro que a algunos es el que le interesa al niño porque a lo mejor a alguien le gusta y tiene facilidad para el baile a otro la tiene para ejecutar música y ejecutar algún instrumento otros la tienen para el dibujo y todo esto pues lo tienen ustedes considerado esto es algo muy importante ahora, para los amigos del auditorio que nos escuchan ellos dicen, ¿dónde pueden acudir? o más bien, ¿dónde se imparten estos cursos? ¿todos son en el mismo lugar? ¿tienen distintas sedes? ¿cómo los imparten? claro, estamos en la Cintia Oriente Número 2 Centro y algunos de ellos imparten ahí algunos imparten en el Instituto Cultural Bublano generalmente ahí los alones están acondicionados para todo lo que se refiere a danza entonces la gran mayoría de las danzas porque los alones tienen su duela, sus espejos, sus barras otros únicamente duela porque es para zapateado entonces algunos de ellos imparten ahí la sede se divide en dos prácticamente son en dos lo que es la parte posterior de la Casa de la Cultura si no me equivoco, la de la Cintia Oriente Número 2 y el Instituto Cultural Poblano que es el que se ubica en la Avenida Reforma esquina con la 13 Sur que muchos ubicamos como la ex cárcel exacto también ahí es el Instituto Cultural Poblano seguro que llega, por supuesto, sí y los talleres son dirigidos a todo el público hay gente que puede tener mi edad o mayor y puede participar en un curso pero también está dedicado a niños ¿desde qué año? desde la edad de 4 años a los 12 años que tenemos considerada la parte infantil o la categoría infantil y de 3 años en adelante hasta los 21 años el área o la categoría juvenil y bueno, adelante de 21 en adelante como pues como jóvenes mayores muy bien, todos estamos invitados entonces todos tenemos la oportunidad de participar en alguno de estos talleres que resultan de verdad interesantes y no solo porque tengan un reflejo claro como es la finalidad de las bellas artes de enriquecer el espíritu sino también, me compartí aquí unice un poquito antes de iniciar el programa tiene efectos directos en el desarrollo de los niños de los jóvenes también, por supuesto entre otras, por ejemplo ¿qué les puedes recomendar a los papás? ¿por qué recomendarles que los acerquen a las bellas artes? claro que sí yo creo que esto les va a interesar mucho porque el que el niño se involucre en las artes esto genera que independientemente de que tenga mayor sensibilidad en muchas cosas imagínense un niño que en la futura va a ser médico y que tenga esa sensibilidad bueno, pues va a ser un médico bastante solicitado un buen significado por supuesto entonces es una de las cosas principales nos acerca a la sensibilidad hace personas más seguras ejerce una mejor toma de decisiones tiene una mejor visión de la vida más alerta otra de los beneficios que tiene es que él puede generar ¿sí? sus propias habilidades porque el arte desarrolla habilidades claro muchos los tenemos pero de repente hasta que ya somos ganas decimos ¡ay! no me di cuenta que tenía esta habilidad y el arte hace que esa habilidad aparezca antes o sea descubierta por los papás por el mismo niño entonces el niño otra de las cosas muy importantes que genera el arte es de que en estadísticas se ha observado que el niño que está en alguna disciplina artística tiene un mejor desempeño en las materias de matemáticas y las materias de ciencia en toda de su escuela pues muy importante porque generalmente no van a dejar mentir los compañeros que están aquí acompañándonos en la estación David Méndez como siempre en los controles le agradecemos su apoyo en Marcos Iván pues generalmente el cojo de la mayoría en la escuela son justamente matemáticas y lo que tiene que ver con ciencias exactas así como que muchos es hasta común escuchar ¿qué vas a estudiar? no pues prefiero estudiar Derecho, Psicología algo así algo que no tenga que ver con matemáticas que no tenga que ver con matemáticas y bueno lamentable porque es una área importante y qué padre que justamente el promover la iniciación de los niños de los adolescentes de los jóvenes el acercamiento a las bellas arts a practicar alguna de estas disciplinas les permite mejorar también su desempeño académico como lo que estás platicando digo la verdad yo no lo imaginaba soy sincero a veces pensamos que para que alguien sea un buen estudiante pues necesita ser como se dice de manera coloquial pues muy matadito muy dedicado al estudio y no es cierto miren aquí lo que nos está compartiendo Eunice Edith Hill pues es que justamente si vemos que a un niño de repente se le dificulta algo en el desempeño escolar quizá la solución esté en esto y que por la tarde tenga una especie de COVID que en realidad es una actividad formativa una actividad que le va a permitir desarrollar muchas habilidades y le va a permitir también de manera indirecta mejorar su desempeño escolar y estar con la gente también porque eso te genera tener más contacto con gente con niños con compañeros y eso hace que tengas un desempeño social mucho mejor eso arma tu seguridad claro no tener miedo no pararte en escenario nosotros cuando terminamos cada curso hacemos una presentación de todos los talleres cuando es un artista cuando es arte en plástica una exposición y todo lo que conlleva danzas y todo lo demás se hace una presentación entonces es muy padre porque los niños se ven en frente arriba de un telplete en un escenario con 500 gentes viéndolo entonces pierden el miedo la seguridad de hablar en público la seguridad de presentarse y eso habla mucho de que están pasando una línea de adelanto y que a muchos nos cuesta el famoso palo el poesénico se pierde claro que sí y yo creo que todos lo hemos pasado cuando estamos en la escuela nos ponen a recitar y estamos muy seguros que nos aprendemos la poesía y cuando estamos en plato ya se nos olvidan bueno tenemos el ejemplo de los que van a cantar bueno para no la muestra clara bueno pues vamos a ir a una pausa Eunice si nos permites vamos a ir a una pausa y regresamos para que nos hagas favor de seguirnos platicando de todo lo que podemos encontrar en estos talleres de iniciación artística y también en la otra área de la que eres responsable ¿qué es lo que se hace ahí? ¿está bien? vamos a la pausa y volvemos